Bienvenidos al segundo bloque de Alpi TV. Vamos a comenzar a entrevistar en este momento al Intendente de Leones, Fabián Pipi Francioni, referente del Frente de Todos aquí en la provincia. Vamos a plantarnos primero en el acontecimiento conmocionante que vivimos todos los argentinos la semana pasada, en especial la Vicepresidenta de la Nación, con el intento de atentado y las repercusiones que eso tuvo en la política argentina. Le damos la bienvenida a Pipi Francioni. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Bien, un gusto. Pipi, ¿qué cambió en la política argentina la semana después del intento de magnicidio a la Vicepresidenta? Y creo que fue un atentado, más allá del que ha sido Cristina, un atentado a la democracia, un momento difícil que le ha tocado vivir a la Vicepresidenta y que le toca vivir al país. Así que, lamentablemente, muchos de los que estábamos mirando del interior teníamos este miedo, teníamos estas dudas. Y, bueno, con el paso de los días se pudo comprobar que esto se ha ido de esta manera y ojalá la justicia pueda hacer la investigación que corresponde y podamos, de una vez por todas, encontrar qué es realmente lo que ha pasado, por qué ha pasado y en qué circunstancias. Y si es un hecho aislado, es un hecho aislado, pero si es un hecho con mayores participantes de este magnicidio, que realmente aparezcan, se deben a conocer y podamos continuar con esta hermosa democracia que tampoco cumplió 40 años. Fabián, hubo un intento de un llamamiento, en realidad, en el primer momento de recomponer el debate político para que eso se traslade a empezar a cerrar la grieta entre los argentinos, pero diera la sensación de que la distancia entre los diferentes protagonistas de la política se agigantó. ¿Lo observas así? ¿Qué fue lo que falló para que hoy no tengamos un debate más honesto entre los dirigentes políticos? Hay dirigentes políticos que responden directamente a lo mediático, a lo que expongan los medios. Hay medios hegemónicos a nivel nacional que si algún dirigente político tiene una opinión diferente, automáticamente no lo llevan más a ningún programa, no lo dejan participar y al no dejarlo participar pierde audiencia porque la política se ha hecho mediática. Yo tuve una época donde, cuando empezó José Manuel de la Sota, el mismo Juan Echaretti, o Néstor Kirchner, o Cristina, se recorrían localidad por localidad, se viajaba, se iba a los lugares, se tocaba a la gente, se hablaba. Hoy está todo mediatizado, hoy la gente va a un programa de televisión y aparece como conocido porque está en un programa de televisión y, sinceramente, ni sabe lo que pasa en ningún lugar. Entonces, creo que esta grieta va a seguir cada vez ampliándose más. ¿Y qué autocrítica hacen dentro del frente de todos? Y siempre hay autocrítica. Siempre que vos tenés que gobernar tenés autocríticas y hay cosas que las hacen bien y hay cosas que las hacen mal. Nosotros, de entrada, tendríamos que habernos sentados y haber cortado con el fondo el pago, tendríamos que haber negociado de otra manera, tendríamos que haber juntado la mayor cantidad de dólares posibles. Tendríamos que haber explicado a la sociedad qué es lo que pasó con los 50.000 millones de dólares, pero hay un problema de justicia. Mientras vos no tengas una justicia equitativa, porque si Cristina Fernández de Kirchner robó, yo no, nadie, ningún ciudadano y ningún dirigente va a tener problemas en que la justicia lo investigue. Ahora, se robaron 50.000 millones de dólares y no hay un solo detenido, ni siquiera lo llamaron a una citación. Entonces, vos decís, che, la justicia, ¿qué está haciendo? La justicia, ¿sabe qué hace? Persigue siempre a los mismos. Persigue siempre al peronismo. Pero al peronismo que busca cambiar la vida de la gente, no al peronista que juega un partido para lo más rico y para lo que más tiene. Eso es histórico, no lo vamos a cambiar nosotros. Eso ocurre en el mundo y ocurre principalmente en un país como el nuestro, que tiene diferencias y grietas importantes, que a través de los años, cuando vos querés incluir gente, cuando vos querés tener mejor calidad de vida, vas a tener siempre. Yo lo digo con Leones, cada vez que vos querés mejorar la calidad de vida de alguien, hay que empezar con los problemas, porque el que tiene plata, quiere la plata para él. Y tiene una gran habilidad para hacerle creer a los que dependen de él, que si él no estuviese, el mundo no existiría. Si vos no estás, hay otro que hace la misma producción que vos. Acá se han fundido fábricas históricas en Leones, y Leones sigue continuando, Leones sigue produciendo, y Leones sigue creciendo. O sea que no depende de cada uno, depende de políticas que realmente son del gobierno nacional y que hacen grande a un país. Francione, buenas noches. Felipe Osma los saluda. ¿Qué tal Felipe? ¿Cómo te va? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. A partir de este hecho tan lamentable y tan grave institucionalmente la semana pasada, pero ya antes también con los alegatos de Luciani y con esta defensa informal que la vicepresidenta hizo desde su despacho, se nota cada vez un encolumnamiento más fuerte. Digamos, Cristina ha recuperado la centralidad, pero además parece haber una gran cohesión del peronismo detrás de la vicepresidenta. ¿Usted entiende que esto la posiciona definitivamente como la candidata? No se espanta mucho. Sí creo que después de los alegatos del fiscal Luciani, el peronismo se unifica, el peronismo va detrás de una líder como Cristina. Realmente lo que tenemos la suerte de conocerla y poderte sentar a hablar mano a mano con ella realmente es algo magnífico y fenomenal. Uno a veces lee los comentarios o escucha a algunos colegas u otras personas hablar de lo que es Cristina y realmente no sabe de lo que están hablando porque si algún día tuvieses la posibilidad de sentarse con ella, van a ver el nivel de lo intelectual, la capacidad. La verdad que creo que Cristina es una líder nata, lo ha hecho en estos últimos, del 2007 a la fecha, y creo que sí, que va a ser una jugadora importante para el futuro de la Argentina. No sé si va a ser la candidata porque eso va a depender si tiene ganas, si no tiene ganas, si está en condiciones de poder seguir o no tiene ganas de seguir, pero sí que va a ser una jugadora importante para lo que viene y para el futuro de este país. Francione, y si le pidiera que haga una semblanza respecto de los movimientos que viene haciendo el Ministro de Economía Sergio Massa al frente de su cartera, los previos, el dólar soja y ahora las gestiones que está realizando en Estados Unidos, ¿las evalúa positivas? Mire, yo si usted pone el programa de bichos de campo, va a ver que yo hace dos años atrás con el Ministro Luis Basterra aquí en la fiesta nacional del trigo, yo dije que si fuese presidente de la nación tendría una oficina que diga Banco Nacional de la Soja. Y en ese momento, con la brecha, que todavía era mucho más chica que la que tenemos ahora, vos tenías que armar un banco de soja. La soja desde, a ver, te puedo decir, desde Córdoba hasta Provincia de Buenos Aires, acá no se habla de dólares, acá se habla de todo, es en quintales de soja. Acá la gente compra un auto y cuesta tantos quintales de sojas. La gente compra una casa y es en quintales de soja. La gente compra cualquier bien, cualquier bien de consumo que tenga y lo saca el valor en quintales de soja. Entonces yo le dije, no hablen más de dólares, de dólares que abren los que están en la City Porteña, en la City Cordobesa, en la City Rosarina. Aquí se habla de quintales de soja. Y creo que Sergio, sé con quién se ha comunicado, tengo sospecha con alguien de acá de Leones que pensábamos lo mismo y que nos habíamos hecho el estudio y creo que Sergio ha tomado esa decisión con ese dólar soja a 200, que es un buen precio para poder liquidar la cantidad de toneladas de soja que había. Así que creo que Sergio está haciendo un trabajo importante, que no es el más lindo, el más feliz, porque la verdad que hay argentinos que la están pasando mal, hay compañeros, amigos, vecinos que la están pasando mal y creo que en los próximos años vamos a seguir todavía con un sacrificio importante para que podamos salir de este momento difícil que nos toca vivir. Francioni, ¿cree que Sergio Massa está acumulando buenos créditos para pelear en la batalla presidencial dentro del Frente de Todos o es precipitado a hablar o colocarlo dentro del pelotón de precandidatos? Siempre va a ser precandidato, pero es muy difícil todavía para ponerlo en carrera. Sergio tiene un trabajo importante. Si las cosas salen medianamente bien, automáticamente va a ser un candidato propuesto por el mismo pueblo argentino. Y si las cosas no van bien, él sabe también de buena manera que se va a complicar. Yo creo que está haciendo un trabajo excelente, que está haciendo un trabajo que muy pocos se animarían a hacerlo y hay que dejarlo que trabaje, esperar el futuro, qué es lo que sucede. Y bueno, luego veremos los compañeros peronistas de todo el país, qué decisiones se toman y qué es lo que viene para este país. Creo que nos debemos un debate muy amplio para poder encolumnar a todos los compañeros detrás de un candidato. Francioni, hablando de debates amplios, ¿qué opinión le merece esta postulación que hacen tanto Schiaretti como Manes, de momento por carriles separados, de construir una nueva mayoría por encima de la grieta? ¿Qué piensa de esta propuesta? Ah, es una broma hecha para poder mantener Córdoba. Bueno, no hay ninguna posibilidad de que el gobernador sea candidato. Mi idea debe estar, hoy debe estar en un punto y medio, uno punto tres, no hay ninguna posibilidad. Es una pena puesta en escena como hacen muchos candidatos a nivel provincia de Buenos Aires, que largan su candidatura presidencial, se hacen conocidos y de esta forma poder retener Córdoba. Yo creo que Juan, quien es un hábil e inteligente gobernador de la provincia de Córdoba, por eso fue tres veces gobernador, hace esta puesta en escena para poder sentirse por encima del resto de los candidatos y que su candidato, que es Martín Díaz Llorá, pueda ser electo gobernador. Creo que esa es la única puesta en escena. No, la verdad que no, nosotros no pensábamos, la verdad que uno ve mucho más allá. Y si quiere, déjelo grabado este programa y usted de acá cinco meses me dice, no hay ninguna posibilidad. Ninguna posibilidad, ninguna. Y Manes tampoco, creo que Manes es alguien que han abrimado para ver si se puede romper el radicalismo, pero no lo veo a Manes con la capacidad suficiente en Córdoba como para poder romper el radicalismo. Entonces creo que son puestas en escena importantes para poder mantener el gobierno de Córdoba y que es una jugada importante que viene para los próximos meses. Bueno, Fabián Francioni, nos despedimos entonces y guardamos promesa, guardamos ese fragmento de la entrevista. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, saludos a toda la gente que trabaja con ustedes. Gracias por comunicarse. El interior del interior de la provincia se lo agradece, porque lo que nos pasa a nosotros con la provincia de Buenos Aires y con la capital federal, que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Bueno, los agradecidos. Pero atiende en Córdoba capital. Así que acá no se acuerdan nunca. Gracias a ustedes por comunicarse, gracias por permitirme expresar. Y que la dirigencia de la política de Córdoba siga pensando que en el interior del interior siga habiendo buenos dirigentes, gente capaz, gente honesta y gente muy trabajadora. Así que gracias por escuchar. Gracias a usted. Nos despedimos entonces al Intendente de Leones, Fabián Pipi Francioni. Ya venimos con más.